Bueno familia, martes acabo de llegar de hacer un Bizmaya Express, he hecho unos 5 km, bueno, unos 5 no, 5 km, subí y bajé al Bizmaya y luego lo he estirado un poco por los alrededores para que me saldrían 5 km. Podría haber hecho dos subidas, pero es que se estaba haciendo de noche y no me apetecía, así que me he quedado solamente con una he intentado hacer récord, eso sí, pero me he quedado a falta de 30 segundos, he tardado 18 minutos, 0.2, 0.3 creo que es, no estoy seguro, y mi récord está en 17.36 he subido a fuego al principio y al final he pinchado y he perdido tiempo y no he podido conseguirlo, pero bueno, lo conseguiré, lo conseguiré como podéis ver, vuelvo a el reto Bizmaya, lo tuve aparcado a falta de 3 días para el dobra, lo tuve aparcado la semana entre el dobra y carabeos pero ahora vuelvo, hoy solamente he hecho uno, no sé si conseguiré hacerlo en 60 días, que es lo que dije en los 100, pero que yo hago 100 antes de que Strava se olvide de mi Local Legend, os lo aseguro, yo aparezco de Local Legend con 100 subidas al Bizmaya, lo bueno, que el día 9 ya me quedo de vacaciones y podré hacer más subidas que estando currando, entre que vete a currar, la niña, descansa, vamos, ya sabéis, cosas que tenemos que hacer la gente normal y corriente después en vacaciones, pues podría aprovechar y por la mañana, antes de que Estela se vaya a trabajar, hacer un par de subidas y luego por la tarde-noche otras dos subidas y en 10-15 días podría llegar a hacer 40 subidas ¿vale? ahora estamos por la 35, entonces bueno, venga familia, ¿qué os parece? ¿lo conseguiré? ¿no lo conseguiré? ¡Ah! y muchísimas gracias a la gente que os habéis hecho miembros ya el primer día según he publicado el vídeo ahora no digo los nombres porque he visto que os habéis unido alguno más, sé que por lo menos tengo 3 ahora mismo conectados como, o sea, que se han unido a miembros para que no sepa lo que es miembro es aquí abajo, tenéis suscribiros, que os invito a que os suscribáis comentarios, que os invito a que me dejéis un comentario, la campanita y aparte hay un click, una pestañita azul que pone unirme que sirve para apoyar el canal y ayudarme a que esto vaya creciendo y poco a poco vayamos mejorando venga familia, seguimos hablando porque este vídeo todavía hasta mañana no lo voy a publicar, mañana miércoles o pasado jueves, ya veré, y entonces seguimos hablando bueno familia, y estamos a miércoles 8 y cuarto de la tarde mientras yo grabo esto espero que este vídeo lo estéis viendo sobre las 9 si os estáis viendo sobre esa hora, todavía estaré aquí, o espero estar subiendo y bajando al Bitmaya ya que mi objetivo de hoy es subir y bajar 3 veces voy a hacer esta primera subida suave, ¿vale? en la que voy a aprovechar, pues para enlazar el clip de ayer con este clip y publicarlo en Youtube la vida de Youtuber es así, no podemos perder ni un segundo hoy he hecho la tarde con la familia bueno, la primera parte de la tarde me he cascado una siesta de campeonato y ahora, después de estar con la familia toca entrenar editando esto es muy pro, esto es de Youtuber Pro mira, esta primera subida la voy a hacer suave pues para hacer todo esto y luego a las dos siguientes voy a intentar ir un poco más ligero ayer intenté batir mi récord que es 17.36 en el ascenso pero no lo conseguí, me quedé en 18.02 hoy no voy a intentarlo hoy simplemente vamos a por 3 subidas y ahora lo primero de todo muchísimas gracias muchísimas gracias a la gente que ayer me dejó un comentario a los que os habéis suscrito nuevos que ha habido unos cuantos suscritos ayer no sé si hasta el momento os daba pereza o qué pero ayer he visto un pequeño repunte bastante interesante pero sobre todo a los que os habéis hecho miembros del canal iba a decir vuestros nombres ahora mismo de carrerilla pero tengo que hacer un pequeño parón para mirarlos porque ya no me llega la sangre a la cabeza one moment please menos mal que no los he dicho del tirón porque si no había mezclado nombres el primer saludo va para Nicolás Aguilar Heredia que ha sido el primer miembro el segundo saludo para Miguel Tejeda y el tercero para Javi Castro estos han sido los tres primeros que yo creo que ayer en el clip de ayer lo menciono que ya llevaba tres miembros y también hoy se me ha hecho miembro un gran seguidor del canal que es David Brasabla a que le doy las gracias por estar ahí apoyando como siempre y no solo por ser miembro porque es un apoyo de la leche el tío se pasa un huevo y me ha hecho un apoyo por Paypal que es la hostia o sea seguidos así te dejan sin palabras muchas gracias tío te has pasado un huevo y ahora voy a aprovechar para comentaros un poco hoy voy a hacer tres subidas quiero acabar con 38 subidas al Bidmaya el objetivo era hacer las 100 o sea 50 antes del dobra 100 antes del 29 de agosto que eran 60 días no sé si será viable lo vamos a intentar porque además el martes ya me quedo de vacaciones y quieras que no pues estando de vacaciones podría hacer una buena cantidad de de subidas diarias vale pero vamos a intentarlo me quedo de vacaciones no sé si desde el 9 al 23 o desde el 9 al 4 de septiembre depende un poco de la empresa la cosa que vamos a disfrutar vamos a disfrutar y muchos me preguntaréis Helio y ahora bueno por cierto mañana espero acabar el vídeo esta noche del tren de los carabeos y publicarlo mañana vale así que mañana casi seguro al 90% de que estará publicado el vídeo del tren de los carabeos y ahora os digo muchos me preguntáis Helio próxima carrera bueno pues ahora en agosto no quiero hacer carreras lo primero quiero acabar este reto si me meto con carreras me voy a fundir voy a tener que estar descansando porque no voy a poder con la vida porque las ediciones me ocupan mucho tiempo vale entonces en agosto tengo intención de descansar dedicarlo simplemente al reto y a estos mini vídeos diarios y después ya en septiembre haré alguna carreruca vale en septiembre ya tengo un par de ellas que coinciden en fecha y estoy pensando a cuál me presentaré porque la verdad que las dos tienen muy buena pinta ya os comentaré lo que viene vale vale y como siempre muchísimas gracias por estar ahí ahora ya con esto vamos a ir acabando el vídeo estoy acabando la primera subida vale como siempre a la gente que me apoyáis comparte suscríbete dale a like un comentario para que el algoritmo me quiera y a los que queréis ir un paso más allá haceros miembros ahí abajo tenéis lo de unirme ahí estaré esperándoos y siéndoos eternamente agradecido vamos familia vamos acabando por hoy espero que os guste este vídeo express hecho mientras hago un bizmaya esto ya es de gallos vamos y si alguno se pregunta que cómo puedo hacer un vídeo mientras estoy subiendo el bizmaya es porque compré un programa de edición a edición de vídeo para el móvil con el que poder editar vídeos y darle un poco más de calidad al canal y hacer algo más rápido ya que el ordenador me estaba frustrando mucho y fue uno de los motivos por los que dejé el canal con anterioridad ¿vale? espero que os guste y que le estéis dando a me gusta vamos no voy ni a trotar ahora por asfalto esta primera subida suave, suave no voy a trotar